Hola Pancho Gómez, ¿verdad? El hermano político de la Gómez y la Paz Álvarez. Seguimos en adelante con toda la música que hay en la ciudad. También perdido para los amigos que ponen la colchita subcorda. Ya está por aquí. De verdad, es que es un episodio que estamos teniendo en su parque. Estamos en una nueva serie especial para que hoy se ponga a bailar. Una de las cuchas sabrosas después de bailar salsa, ruta de guaranzas, como un turno. Tenemos de todo un movimiento para que ustedes bailen y seguiremos. El turno es el turno, dos, tres, diez, tres, dos, uno. El movimiento principal es el turno, ninguno. El turno es el turno, el turno es el turno, el turno es el turno, el turno es el turno y el turno es el turno. Y vienen a escuchar, junto a tu casa, como estamos, y nos vamos a dedicar desde la casa. Dices, si es la tonca, si es la tonca, si es la tonca, si es la tonca, si es la tonca. Muy emocional, es un tema que no han escuchado. Yo sé que ustedes conocen mucho de música, pero yo creo que es el tema que parece que no lo han escuchado. Lo van a dedicar. Voy a dedicarle para quienes que vienen desde San Juan y Lapa, un lugar allá, que viene a la Paz Álvarez, a la Paz Álvarez, a la Paz Álvarez, a la Paz Álvarez, que viene a la Paz Álvarez, a la Paz Álvarez, que viene wszyscy con el pez que viene, y también, especialmente por señores de San Juan y Lapa, este tema de la cumbia que se llama la Cumbia del Sol. Ahora está donde se llama así se anima, así se mueva. Y esta noche aquí, a los saludos de lasぜinmundas, en la Cumbia del Urso, para bailar y para pasarte. Se llama La Cumbia del Sol, para bailar, para gozar, dedicama con todo shores, y para la gente que tiene ganas de salir a tornar algo sabroso, ¡Ven al ritmo, ¡Ven al sabor! ¡Ven al ritmo, growl! ¡Ven al sabor! ¡Puah! Sabrosito el ritmo no quiere volver a nadie se falla Todo el mundo a la vista dice ¡Cupi del sol! ¡Ándate! ¡Cupi del sol! ¡Puah! 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 ¡Estás escuchando a tu loco! ¡Esta tropica! ¡Esta tropica! ¡Aposta le doy! ¡Aleza, Rosa, la collión! ¿Y de? Simplemente. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.